Vale, vamos a ver, porque voy a utilizar la partida de este señor porque solamente he hecho un día con él, porque ahora mismo la partida con la que juego es esta, ¿vale? Y no, no es Makoa, ¿vale? Es otro chico que tengo que es muy similar, pero este chico no es Makoa. Entonces esta es la principal que tengo ahora mismo, y entonces me he hecho esta pues por tener ahí a un sim para hacer alguna situación y demás. Vale, pues voy a intentar alguna de las de principiante, de principiante tenemos tres, ¿no? ¿Hay alguna más de principiante? Intermedia, fácil, intermedia, intermedia, fácil, difícil, intermedia, intermedia, fácil, fácil, intermedia, intermedia, intermedia. Vale, pues no, vamos con una de las principiantes, ¿vale? ¿Por qué eso? Entonces son tres, a ver. Siempre su sombra. Jugar con la unidad doméstica, Curious. Nova Curious es una de las mejores programadoras en la universidad y nada impedirá que brille en un nuevo trabajo. Bueno, quizás hay alguien que pueda, Lewis, el mejor programador de su clase, el que la eclipsó durante su etapa universitaria. Ahora quiere empezar su vida profesional y es posible que se lo vuelva a encontrar, ¿verdad? Vale, y que, o sea, esto es, empiezas con Nova Curious, una joven con ambiciones profesionales y finales. Retirada del mundo corporativo, mantén cerca tus enemistades, gana a quien nadie se esperaba, de enemistad a romance o sueños perseguidos. Buenas, hola, ¿qué tal, Enid? Un enemist to lovers, sí, tal cual. Esa me llama, ¿eh? Ojo. Vale, ¿y qué te dan? Rasgo promesa, vale. Esta canción me encanta. O sea, este rollo en plan con la canción principal. Bueno, Nuevo en la ciudad. Jugar con la unidad doméstica Nubel, mudarse a un sitio nuevo puede dar miedo, sobre todo si allí no se conoce a nadie, pero también puede ser una gran aventura. Ayuda a Farra a explorar su nuevo hogar, hacer algunas amistades y dar la fiesta de inauguración que sea la comidilla de la ciudad. Farra Nubel, una joven extraordinaria, finales, amor a primera vista, comidilla de la ciudad, amistades al instante, primera impresión estupenda. O recién llegada, bienvenida. Esta la veo un poco sosa. O sea, no sosa, pero si estamos acostumbrados a jugar a los Sims, lo veo como un poco, para empezar una partida de cero, está guay. Pero la veo como un poco, sí. Y están problemas parentales. Jugar con la unidad doméstica Martínez. Dos jóvenes de talante despreocupado tienen un hijo y una hija de carácter díscolo y rebelde, que no saben cómo manejar. ¿Podrán cultivar el entorno adecuado para que progresen y darles el apoyo necesario para que lleguen a la adolescencia por buen camino? Comenzar con Jennifer, Pablo, Leonardo y Sofía. Han criado adolescentes responsables, han criado adolescentes rebeldes. Leonardo se supera, Sofía flojea. Sofía se supera, Leonardo flojea. Vale, sí, yo creo que me voy a ir el de siempre a su sombra y voy a intentar liarlos, porque de las tres es a la que más me ha llamado. ¿Qué os parece? ¿Intentamos esa? A mí me llamo bastante más que las otras. Sí, 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 hay más, pero que voy a jugar a una de las principiantes. Luego ya sí que pasaríamos más adelante a fácil y demás, pero vamos a empezar con una de las principiantes que son las más sencillas. Sí, sí, vale. Pues vamos con la de siempre a su sombra, venga, va, dale. Bueno, me voy a activar el... ¿Dónde nos vamos? Bueno, a mi barrio favorito, que es este de aquí. De hecho, esta casita la hice hace poco, así que ahí, venga. Sí, mismo. La decoraremos ya alguna vez dentro. A ver, bueno, es que no estoy acostumbrada a jugar a esto que me ponen aquí, cosas, esperad. Siempre en su sombra, Nova Curious era una de las mejores Esto ya lo hemos leído Vale, esto es lo del esto Ahora no me voy a informar de las situaciones Yo que sé, pone que me una a Gurú Tecnológico y coloque mi portátil La historia de Espérate, quieta, ah esta es ella Ah pues es muy mona Bueno, Nova Curious es una de las mejores Programaditas en la universidad, esto es lo mismo ¿No? Sí, es exactamente lo mismo, vale Lo que voy a hacer es meterme un momento en el CAS Y bueno, y terminar de ¿Por qué hay un buzón en medio del salón? Vale Vamos a dejarlo ahí De hecho Ahí Vale, bueno ahora decoraré el resto De la casa, pero lo primero que voy a hacer es meterme En el CAS, vale Porque no me gusta como va vestida Y voy a activarme Primero en el Moe Buckets Y el Tested Cheats Aunque no tengo mods Puestos Sí, sí, básicamente la voy a tunear Porque no me gusta como va O sea, todo lo que voy a usar es del propio juego Porque no he metido ningún mod Así que vamos allá Vamos bien Voy a terminar la cocina Es que la dejé a mitad Precisamente Porque digo No, vamos a tener dinero suficiente Vale, a ver Horno tenemos Entonces Vamos a poner otra Aquí Aquí Otra más Pero ya impuesta Vale Y esta aquí Y aquí le vamos a poner una directamente De estas, ok Ya está, sí Suficiente, vale Microondas necesitamos El hornito ya lo tenemos Vale Vamos a poner aquí la mesa para comer No me quiero pasar tampoco Y ya voy por 7.000 Y no tenemos aún ducha O sea Vamos a ir un poco con cabeza Vale Estamos solas Vivimos solas Pues una de estas Y va que chuta Y en cuanto a sillas 50 Mira Estas son monas Y son las de high school Y yo creo que son cookies A ver Vale Y esto lo vamos a dejar así Oye Suficiente Vale Baño Vamos a ver Que tenemos Pongo la bañera nueva Pero es que Es muy cara Porque si viene alguien A traerme Esa asquerosidad De pastel De De bienvenida Ese que está asqueroso En algún sitio Se tendrán que sentar No se van a sentar en mi cama Aunque lo suelen hacer Vale Vamos con una ducha de estas Ya toma el aire Ya lo iremos mejorando Con el tiempo Y yo que sé Que tampoco quiero que se me rompa todo A ver Si es muy malo Y este Mimamente Y aquí es que no tenemos Ni tele ni nada Pero bueno Tenemos un ordenador ¿No? Pues de momento No nos hace falta la tele Y si no Pues nos podemos poner A hacer aquí Mierdas No tenemos silla Para el PC Silla Por favor Esta mismo Me da una rabia Cada vez que comen Que se van Si bueno Ya ves Bueno Los míos no tienen No Dios que silla Es horrenda La quiero Y Al lavabo del baño Ya ves Si a mi lo que me gusta Es tener normalmente Aquí un fregaplatos O lo que sea Sabes Vale A ver Vale Tenemos un Pecenaco Aquí Lo vamos a poner aquí Y tenemos un Cacharro de estos Que los vamos a poner aquí Podemos así Ver a los vecinos Si se están bañando Vale Nivel contra de programación Y unirme a Tecnológica Vale Vamos a elegir Primero un paraguas Y voy a cambiar Las festividades Porque me van a tocar Mucho las narices Que es que lo estoy viendo Quiero este Que es transparente Estamos en invierno ¿No? A ver Esto que es el día del amor Ya En serio Vamos a llamarlo San Valentín Vale Y Nada de tener una cita Ni espíritu romántico Vamos a dar flores A alguien Si está por ahí Y ya está Y yo que sé Hacer regalos O recibir regalos O lo que sea Vale Que ahora sí Yo no celebro San Valentín Y luego Vacaciones Vacaciones Un miércoles Porque no Yo que sé Y esto parece también Un boletito de estos De viaje Así que me vale Día libre Obviamente Pues decoramos Y nos movemos Que también estaba por ahí De ir de vacaciones Vale Esto Vamos a quitar El día de la cosecha Y vamos a poner aquí Halloween Aunque aquí no se celebre Día libre Obviamente no Escalofriante Un día de llene Que se hace el vagón En la casa Si quieres lo pongo A ver Chuches o sustos Disfrazarse En principio ya A ver Día del invierno Vamos a quitar El espíritu festivo Que me toca mucho Los narices Y el gran manguete Y vamos a poner Abrir regalos Y hacer regalos Vale Y aquí El fin de año Voy a quitar El estirito Fiestero Que me toca mucho Los narices Así que Así se queda Vale Estoy por poner El día del patito Al agua Día del patito Mojado Venga Día del patito Mojado Día del patito Mojado Y este Vamos a poner No tengo patitos Aquí mojados Hostia No he puesto pascua Bueno Me la pela Patitos mojados No hay Entonces Pues yo que sé Esta mismo A bailar A bailar Vale Y en esta Lo que va a ser Es decorar Y diversión acuática Es el día del agua Y nada de día libre Aquí se trabaja Y se pone manualidades De yo que sé Ninguna La toma al aire Bueno Espérate Es que si pongo ninguna Luego Tengo que elegirlas Yo Entonces voy a poner Del día de la cosecha Y ya está Que es que me da igual Me quedo así Venga Bueno Que tenemos que estudiar Y unirnos A la profesión De De Tecnológica Ahí está Entonces Profesión Busca empleo Venga Para que conozcamos Al mal homólogo Si quieres Te pones a hacer Un poco de yoga Y así Yo que sé Vamos amiga No tiene alfombrilla Como yo Que no puedo invitar Al tío Que supuestamente No lo conozco aún Bueno Si lo conoce Pero yo creo que no Ahora lo miraremos A ver Donde está La guru Tecnológica Aquí estás Claro que sí Incorporación Conseguir un ascenso Madre de Dios ¿Ves? No, no No conozco a nadie No tengo relación Soy una antisocial De mierda Entonces Vale Contestar una llamada misteriosa Ojo 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 Vale Tenemos que aprender Programación Pero ojo Ahí está lo de la llamada misteriosa Ahí estará el pavo ese Seguro Pero bueno Profesión No Profesión no Que le doy a profesión Programar Uy Ya podemos modificar juegos Vamos a crear un complemento Para algo Me encanta Que vive sola Vive sola Y se ríe sola Bueno Aquí estoy yo sola también En casa A ver si me estoy despoñando Pero bueno Qué bonito es este barrio Tío Me encanta Viviría aquí De verdad Está bonito todo Es que mira esto Y granjitas Por allí Esto digo Yo que irá Hacia Hacia El este La bebida En el pueblo No sé Mira Mira Hostia Qué feo es Qué mundo es este Bridentall Bay Ay Dios Es muy feo Pero bueno Qué hay carapé He oído que te han contratado En ocio tecnológico Lleva o Tronen La nueva empresa En la que trabajo yo ¿Te has preparado Para que vuelva a eclipsarte? Será como en la universidad Tú tranqui Cuando te despidan Te escribiré una carta De recomendación Para un puesto de especialista En fracasos Ja 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 Si quieres un abrazo Lewis Pídelo Me encanta Tranqui Que en la ofi No nos separaremos En todo el día Nos vemos ahí Cara de pez Pero por qué me llama Cara de pez Parece que Nova No se ha llevado últimamente Muy allá con una persona Motivada por la familia Las personas motivadas Por la familia Tienden a anteponer La familia Ante todo Y suelen disfrutar Pasando tiempo Con peques Hay quien no lo entiende En términos de preferencias Dirías que a Nova Le disgusta La gente Motivada por la familia No 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 Controla tu ira O sea Está cabreada Conversación molesta Te sientas enfadada Tras una conversación Muy desagradable Chisme Chisme Tienes que verte Llene un Espérate Dios Este complemento Está haciendo navegar Que navegar por internet Sea seguro para todos Nova ha ganado Onces y molones Por sus esfuerzos Vale Vamos a controlar Nuestra ira un poquito ¿Vale? Así que Tranquilízate Tienes que Tienes que verte Unos vídeos De un Hombre Que es Doctor Que se llama Chismedicina Y te cuenta Todos los chismes Que ocurre a la gente En el hospital Y mola muchísimo Yo me hiriendo Con ese señor O sea Viéndolo Tanto tardas En tranquilizarte Niña Venga No es para tanto Seguimos enfadadas Es que está Bien 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 Ya está Ya está Pasar a un estado Centrado ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo me puedo centrar? No me lo pone No lo sé Me lo pone aquí Sí Habilidades mentales Habilidades mentales Como programar O videojuegos Prueba ¿Qué? Ah Consultar La simpedia Vale ¿Y dónde está La simpedia? Aquí Es intensita Ya ves Si me lo hace La simpedia Se centra Vale Técnicamente Sí Lo que pasa Es que está Más segura Vale Pues yo que sé Ponte 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 Programa Programa Viratea Los fondos Los fondos Divuciarios Tenorio No Pobre 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 Señor Tenorio Mira Modificar algún juego El siempre No sé Deportes increíbles Yo que sé Es que necesito Un nivel 4 He alcanzado Un tope diario De desarrollo De estilo Muy bien Hay por ahí Una Una Ardilla Que me está tocando Todo el rato Las narices Porque no dejo De mirarla Esta zona También me parece Súper bonita Aunque esté Un poco Está comiendo Está súper sucio Alcalde Don Bigotes Me lo puedo quedar Alcalde Don Bigotes Que lleva Un sombrero Que quiero este gato Que quiero este gato Espérate No No te vayas No te vayas No Espera Deja de programar Me la pela La programación Ahora mismo Habla con el gato Habla con el gato Maldita sea No ¿Dónde estás? Don Bigotes Don Bigotes Habla con el gato Por Dios Por favor Oye Nova 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 Chistaco Vas a pasar Del alcalde ¿Verdad? No Sí No No quieres No quieres No quieres Hablar con el gato No le ha gustado A ella el gato Me ha gustado Por lo visto Solo a mí Pues nada Sigue programando Quiere vivir sola Y claro Pues nada Programa Yo que sé Haz un virus Se lo ha roto el cerebro Ya veis Opcional Bloquear tu portátil Ah Ahora mismo El ajustes del ordenador Bloquear para todos Menos Nova Ya está Conseguir un ascenso Responsable del proyecto Mantener satisfechas Las necesidades de Nova Es que eso no lo veis vosotros Pero lo tengo Justo donde tengo mi cámara Tengo lo que tengo que hacer Vale Y me pone Conseguir un ascenso A responsable del proyecto Bloquear tu portátil Opcional Y opcional Mantener satisfechas Las necesidades Acabo de ver Sí Sale por aquí Eh ¿Cómo vamos de habilidad? Ah sí Estamos en el 4 Pues a tomar por culo Ya está Ya lo tenemos Ok Pues Haz un pipí Yo que sé Cepilla de los dientes Por hacer algo Dúchate Eh Y Nos hacemos De comida Unas mini hamburguesas Que siempre están Guay La ardilla es más grande Que tu perro ¿Cuál de los dos? ¿Cómo se llamaba el tío? No me acuerdo Lewis 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 Como Como los pantalones Como Marty McFly En España Que se llamó ¿Cómo se llamaba Marty McFly En España? Lewis Lewis Strauss Kenai 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 es un oso ¿Qué oso? Se llama Kenai Es que no Es que no Que no he visto hermanoso Ya te lo he dicho Mil veces Ah vale Tu perrito O sea Tu perrito Se llama Se llama Kenai Otro gato Merlin Tendrá Magi Vamos a hacer un poco de Yoga Que no arden en el infierno Dejame paz Kira por la hija de Simba Es verdad Si compartís nombre de animal O sea No vosotras Sino vuestros animales Yo nunca lloro con André León Lo siento mucho Pero yo no lloro Pero si esto Ya están Ya están las necesidades Prácticamente Mírala Como marca culito Yo me habría matado Eh A ver te lo digo Pero es que también Si si ya ves Ya Ya has terminado No Ah es verdad Que se ponen a descansar Cuando terminan Ah Que vas a hacer el puente Maravilloso Eso es de lo poco Que puedo hacer yo De todo lo que has hecho Vale Joder con las votaciones Que me dan igual Las votaciones Ahora mismo Ya has terminado Si Vale Tenemos que hablar Tenemos que hablar con alguien Yo que se Mira Haz un pis Y vamos a meternos al chat Yo que se A hablar Eh Donde está el chat Relacionarse Hacer troll los foros Sabes No Vamos a chatear Que no Es que aunque tenga que aleguis Vale Si le llamo O le digo que venga Me va a mandar a la mierda Le puedo mandar como mucho Un mensaje de texto Vale Así nos hacen amigos Yene Le subo un poquito La relación social Y luego ya Que le mande un poco la mierda Con el mensaje No sé que estás leyendo Está en el chat de terra Yo me metía en Inforchat Me metía en una sala Que se llamaba Camelot Y me ponía a rolear ahí Bueno yo creo que ya ¿Cuándo trabaja? En 10 horas Ok Y que aquí te tienes que hacer Practicar programación 5 horas Joder Jugar videojuegos 5 horas Uff Que pereza Que pereza lo de Lo de programar ¿Eh? Come cacas Le va a poner ahí Yo que sé Espera Lo voy a cambiar de hecho El fondo Que no me gusta Y la carcasa Le voy a poner esta Y de fondo Le voy a poner Este Sí Why not Vale 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 pues Aquí y aquí Son las 12 ya O sea Hacen algo Y vete a la cama Me hace gracia porque luego Cuando tengo puesto el Wicked Wings O lo que sea Cuando sale Cuando sale ¿Qué le va a decir? Cuando sale de la De la ducha Está desnudísima Y claro se ve todo Y es en plan No Tengo que meterme mods Los he dejado súper De lado Pero bueno Vale Noche de lluvia Es que Es que Mira Mira este parque Es súper bonito Tío Que no A trabajar Sí En una hora Pues hay que despertar Bella durmiente Opcional salir al exterior Bueno Ahora me voy Ahora me iré al exterior A cepillarte los dientes también Y yo que sé Comete una hamburguesa Para desayunar Y no digáis Que es raro Que yo he desayunado Hamburguesas ¿Eh? Es la hostia Claro Así estoy Redondita Pero lava esto No va por Dios Vale pues Vamos a hacer que trabaje duro Porque Salir al exterior Pero a donde quieres que vaya Una ubicación fuera de casa Haz clic en el terreno Y se direcciona ir aquí Buena opción Para relacionarse con otras personas Y encontrar cosas Que hacer en el barrio Bueno pues cuando llegue Me voy al exterior Yo que sé Ahora Al menos no llueve ¿Sabes? Es la friki con Es la friki con Pues a la vuelta Ya sabemos Ya tenemos plan ¿Qué es esto? Demasiados mensajes El productor de Nova Ha empezado a enviarle Por correo electrónico Varios mensajes Desesperados al día Y resulta muy chungo Terminar Ningún trabajo Cuando hay que estar Continuamente resolviendo Cada una de las pequeñas emergencias Nova puede ignorar los mensajes O buscar una solución global Que ponga fin A todos los problemas Del productor No vamos a ignorar los mensajes Porque Porque es el productor Así que vamos a buscar Una solución Yo que sé La tarea lleva tiempo Y Nova Tiene que dar Dejar a un lado Todo lo demás Pero al final Consigue darle ¿Qué? Darle Dale lo suyo Lo que necesita El productor Que ha agradecido Elogia su empeño Y dedicación En la siguiente reunión De equipo Aumento pequeño Pero bueno Pero ha aumentado Vale Haz un pipí Y nos vamos Aunque ahora está lloviendo Pero bueno Ah no Si se ha ido Lo de ¡Uh! Soy jefa de proyecto Ojo Gano 10 más Y me han dado Un sofá Vagancia vegana Sofá Vagancia vegana ¿Cómo que sofá Vagancia vegana? Ah Bueno Pues si ya nos lo han dado Pues yo que sé Pues vendemos este Y ponemos este Ya que lo tenemos Es feo de narices Pero bueno Oye el reloj este Mola un puñado El reloj se viene aquí Ahí Ahí tenemos también Una cafetera ¿Qué me dices loca? Cafetera Y Estos son discos duros O algo así Sí Pues yo que sé Pues por aquí Para Que haga bulto Vale Yo que sí Completar una tarea diaria Que cuál es Programar Bueno Estamos en la misma Esto Y conseguir Es que el ascenso Tenemos que hacerlo así Eh Que tiene la diversión En el culo Ya te lo digo Y si juegas a algo Y entra Yo que sé ¿Qué juegos hay? Eh Mira Participa en un torneo Para no datos Del Del escaramuza sim Yo que sé Y vamos a ver De qué va Ah es el Sim City No no Es el Sim City Está más aburrida Con el ostra Ya ves Claro que sí Causa destrucción Yo también hacía Eso en el Sim City De repente Terremotos De repente Invasión La nielígena O sea Cuando me aburría Decía Que nos llama Leguis Espérate Espera A ver Eh no Adivina qué A mí también me han ascendido He usado Mi bonificación Para comprar muebles Y he tirado la casa Por la ventana Tengo montones De objetos nuevos Y ostentosos Que me pondrán Enseguida De buen humor De modo que tendré Aún más tiempo Para progresar profesionalmente Bien pensado Para ganar dinero Hay que invertir dinero Debo admitir Que me sorprende Que a ti también Te hayan ascendido Un golpe de suerte supongo Cuando sea tu superior Me aseguraré De que no vuelvan A producirse Esa clase de errores Yo también haré Compras con mi plus Vale Compré una cama Con energía 6 Me cago en su vida Ay Compré una cama Con energía 6 Y yo qué sé A ver Es que las camas Del juego Son muy feas Energía 6 Energía 6 Energía 6 Vale Estas son de energía 6 La mía 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 5 5 6 6 Es que son muy feas Todas Todas Está Bueno Están más o menos Es que las colchas Las colchas Son horrendas Es que Qué es esto Mira Me da igual Me quedo esa Modificar un juego Comprar una ducha Con higiene 7 Es que Es que Se me va la vida Ducha higiene 7 Ya ves Ya ves Pero porque Molo Ducha de higiene Ya está Mismo Yo que sé Esta Esta mejor Es como más Psicodélica Me mola más Vale Algo más Comprar un muñeco De vudú Opcional Comprar un muñeco De vudú Pero 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 La Pero Tu sim Puede vengarse De sus enemigos Comprando un muñeco De vudú Haz clic en el ordenador Y selecciona Hacer pedido Y a continuación Comprar un muñeco De vudú Para encontrar Un muñeco De vudú En el inventario Y de nova Pero 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 Comprar un muñeco Yo que sé Dónde están las compras Que no lo veo Hacer pedido Muñeco de vudú Comprarlo Yo que sé Lo vamos a vincular A lewis Si Bueno El muñeco de vudú Lo tenemos Yo que sé Vale Vamos a modificar Un juego Porque ya que estamos Vamos a programar Modificando un juego Vamos a modificar El Siempre sim Venga Una vez jugué La situación De dos ex Que tenían que decidir Si terminaban juntos O con un nuevo amor Como la isla De las ventraciones Yo quiero un muñeco De esos Tú y yo tenemos Algún día De estos te llamaré Por teléfono Y tenemos que hablar Largo y tendido Tú y yo De hecho Esto Vale Digo Se me está Si es que tengo que llegar Encima al nivel 5 De programación Si no No extiendo Un día en discord Pues también Un día en discord Lo que tengo que hacer Es una partida El rol de Harry Potter Con lo del musumusumusume Para que todas Podéis ligar en Hogwarts No vaya Puede trabajar En empleos secundarios Si Lo que me faltaba Trabajar más Mira el trabajo Con seguridad Como se vuelve segura Que se cepille los dientes O se mentalice en el espejo Vale Eso lo haremos Antes de ir a trabajar Y Pero que ya he modificado Buah No ha terminado Mientras jugamos A los sims Hablamos sobre Nuestros libros Y movidas Pues también Es un buen plan Lo que pasa Que debo que seguir Con el O sea Empezar con el Creo un complemento A un virus Pero tío Que acabo de programar Todo esto O sea Déjame un Un rato en paz En fin Prepara tu sim Para el éxito Sí Pero leñe Que también Tengo que tener algo de vida La pobre Me da una taquicardia Cada vez que tira de la cadena Porque se va a romper Se va a romper Se va a romper ¿Te gusta? Pues la echo Media hora Menos Si quieres La subo La subo A la galería Lo que me gusta Es el tejado Mira es verdecito Vale Va Creo un virus Y es que A ver Sigue creando el virus Es verdad Si había empezado uno Vale a ver que tal Venga nova Que no estamos consiguiendo mucho Eh Y tenemos que terminar Cosas de ahí Polín Con los estilos de vida Ya Ya vale Cierra las ventanas Y las puertas traseras No va a haber liberado un virus Este escurridoso software Le ha dado Cien docentesimo leones Vale Mañana nos iremos segura A trabajar Mañana trabajamos Si Luego hay un fin de semana Tranquilo eh Pero mañana trabajamos Vale Vente aquí De hecho Hay luces automáticas todas Por favor Que estamos gastando una de luz Que no flipas Va Que te la cama está reventada Y mañana madrugamos Vale Mientras tanto Mirar el barrio Que es lo que me gusta hacer Me voy a descargar El mod De los barrios Dibujados Porque me parece Que es un mod De lo más bonito Pero si tenemos aquí Un restaurante de marisco Que me dices Míralo El de tenacitas Y creo que vivo cerca de Si Esto Esto de aquí al lado Es una clínica Veterinaria No hace más que llover También te digo Esta casa Mucha textura Como que no le han puesto A ver Que empiezo en una hora Madre de dios Vale Te tienes que cepillar Los dientes Y Mirarse al espejo Era Mentalizarse Mentalizarse Era Vale Para que no se vaya otra vez Te vuelvo a mentalizar Y te vuelvo a cepillar Los dientes Vale Si borro todas las carpetas Que tengo en el escritorio No se me borran Del ordenador En que sentido Una carpeta De lo que sea Pues no tengo ni idea La verdad A ver Se quedan en la papelera Técnicamente Creo Tiene un rasgo De recompensa Nova Nova Tiene mil puntos De aspiración Utilizarlos Para comprar Rasgos De mañanera O alma Nocturna Que potencian Las habilidades Durante el día O la noche Respectivamente Haz que En el panel De aspiraciones Y a la tienda De recompensas A ver Yo no me entiendo Con los paneles De ver Es esto Si No pero Estas son las aspiraciones Si pero Si no me deja Ah vale Es que Nova no está Vale Tengo carpetas De mods De sims En el espacio Y en la carpeta De mods Pero queda feo En el escritorio Pues Y si lo metes En un pendrive Yo tengo una carpeta De mods En un pendrive Y luego Tengo una carpeta En el escritorio Que se llama Mods de sims Pero No te he cometido Ninguno Ahora mismo Nova se percata De risitas Y caras sonrientes Que hay a su alrededor Pero las ventanas Del chat Empiezan a cerrarse Cuando aparece ella Puede fingir No darse cuenta O encarar a su equipo Que hago Pregunto que pasa O ignoro lo que hacen Yo preguntaría Pero Que hago Pregunto Que os pasa mierdas Al principio Nadie contesta Pero entonces El nuevo becario Se mueve Y deja que Nova Vea lo que hay en la pantalla Se ve a la legua Que es una foto manipulada Pero El mutante Con el hacha Que sale en ella No es Nova Sino su jefe Al que no le cuesta nada Reírse un rato Menos Vale Vale Me he vuelto Atontada Vale Ahora si puedo Elegir un rasgo De recompensa A ver A ver Eh Donde era Aquí Aquí Que le hago Alma nocturna O mañanera Super pacifica Tú Que le hago Alma nocturna O Si A mi también Pero Lo mío Es por Por eso Por lo que Me chunte Soy así Me gusta Que me duele La tripa No sé si hacerla Venga La voy a hacer Mañanera Por cambiar un poco Porque yo de normal Habría puesto la otra Venga Si Vale Practica Programación La noche Es para dormir Bueno si Y el agua Es para los peces Aquí cada uno Puede Elegir lo que quiera Yo soy nocturna Total O sea Para mi Para dormir Es la mañana Necesito un ascenso Es que me da una pereza Programar Eso parece Salido de mi marido Mi marido Es que encima Lo que Es programado Programar Pues vamos a Modificar My Sims Go Yo que sé Yo tenía el My Sims Go My Sims Go No era el de los Los Sims así Chiquitines Y cabezoncitos Bueno yo tenía El My Sims Kingdom Que sabían Esos cabezoncitos Porque me está aumentando La seguridad No lo entiendo De verdad que no Necesitamos ascender Bueno Igual mañana Con un poco de suerte Ascendemos No sé si a Dirección de desarrollo Pero ascendemos Hombre Eres jefa De proyecto Así que técnicamente Digo yo Vale Te han pasado Cosas dignas Del conejito Pero si es que No conoces Más que a un pavo Y creo que Que tienen buena Compatibilidad Buena Ojo Ojo No está mal Según las preferencias Estas personas Tienen una compatibilidad Buena en general Tal vez no traben Una mejor amistad Al instante Pero no les resultará Difícil llevarse bien Ojo Esta relación es tensa Es probable Que la cosa se tuerza Bueno Todo se arregla En la cama No hay problema En esta situación No hay problema No hay problema